Hola familia, bienvenidos a Método Grow, el canal de divulgación psicológica de Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de Paquita Salas y los millennials. Bueno, a no ser que hayas estado viviendo en una cueva estos últimos dos años, te habrás enterado de que Paquita Salas es una serie creada por los Javis, estos directores de La Llamada, que va sobre una representante de artistas un poco trasnochada, que según esa historia triunfó en los años 80 y 90 y ahora está un poco de capa caída y es ese día a día para intentar sobrevivir, viviendo de antiguas estrellas, intentando ganar algunas vicisitudes de que ahora voy contigo y ahora te dejo y tal, un poco los entresijos del artisteo, el representante y tal. Pienso personalmente que es una serie muy ligerita de consumir, está muy bien, tiene sus momentos más altos, tiene sus momentos más de relleno y tal, pero yo creo que bajo una máscara de comedia ligera se puede ver una reflexión profunda sobre el mundo de los actores, de las actrices. Yo personalmente he conocido varios actores, varias actrices y la verdad es que es un mundo muy, muy, muy competitivo en el que el factor suerte puntúa altísimo y donde muchas veces el talento se queda escondido detrás de, pues dentro de un cajón o dentro de una caja de CDs, ¿vale? ¿Por qué he traído Paquita Salas al capítulo de esta semana? Pues porque pienso que es el momento de que los de la generación que tenemos 30 y 40, los que nos llamamos generación HUSP, sería un poco la generación X, recordaremos los que tenemos entre 30 y 40 años en esa década, la película Historias del Cronen, es una película que un poco nos representa, también se nos llamaba un poco la generación HUSP, ¿vale? Esto de las generaciones es muy, 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 muy ambiguo, ¿no? Mientras que algunos a la generación Millennial, en la generación Y, lo ponen a partir de los 75, otros lo meten en 85, hay un baile de números realmente, el concepto Generación es un concepto muy, muy, muy arbitrario porque resulta que un año antes eres Millennial, un año después ya no, ¿vale? Dicen, a partir de los años 80, yo soy del 79, creo que me quedo fuera, ¿vale? Pero bueno, al final las generaciones vienen marcadas un poco por a qué cultura te adscribes tú más que por a qué año naciste, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de los Millenials, es un poco el momento de empezar a dar paso, los que ya tenemos rondando la cuarentena, nos toca alimentarnos, aprender más que dar lecciones, lo que teníamos que aprender ya lo hemos aprendido y lo que vamos a aprender a partir de ahora, si tenemos que aprender algo, es adaptarnos al nuevo contexto que ha cambiado en los últimos 10 años muchísimo. Vamos a hacer, para entender a los Millenials, es una palabra un poco complicada, viene de Millennium, ¿vale? del Milenio, del cambio de Milenio, del año 2000, vamos a tener que hacer un pequeño repaso de lo que ha acontecido en el mundo de Internet en los últimos 20 años, ¿vale? Cuando, no me voy a ir muy atrás, no me voy a ir a las BBS, a cuando Internet era una cosa del gobierno estadounidense, de conectar universidades y tal, ¿vale? Voy a ir un poco al trote, ¿vale? Un poco al lío, ¿de acuerdo? Cuando aparece Internet con Explorador, con ese Internet Explorer, o con Opera, o con Netscape, que son los antiguos navegadores, Chrome no existía, Firefox estaba en pañales, aún era Netscape, no era Firefox, entonces se llamaba el Internet 1.0. Bueno, se llamaba Internet, porque como no se sabía, esto es como la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, no existe la Primera Guerra Mundial, porque no se sabía que iba a haber una segunda. Internet, lo que hoy en día conocemos como Internet 1.0, era un Internet unidireccional, en el que las empresas, normalmente las grandes empresas, creaban como una especie de escaparate virtual, donde tú podías ir a consumir contenido. Por aquel entonces, los que cacharreábamos un poco, yo estudié un poco de informática, podíamos crearnos páginas web en un servicio que se llamaba Geocities, era un servicio gratuito, donde la dirección web era súper complicadísima, y el programar una página web, era programar a lo duro, tecleando código, y por aquel entonces, lo más sencillo era crear una portada con un nombre y millones de GIFs. Sí, los GIFs no son Millennial, los GIFs son anteriores, lo que pasa es que los GIFs se han popularizado, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Vale? GIF o GIF, porque en inglés se pronuncia GIF, pero el creador de los GIFs lo pronuncia GIF. Es un debate. Bueno, va avanzando el tiempo y aparece en la web 2.0. En la web 2.0 aparecen los foros y la gente, además de consumir contenido, aparece una plataforma donde la gente puede leer y contestar y proponer. A partir de ahora los consumidores empiezan a crear contenido. Esto del 1.0 y el 2.0 y el 2.1 es un debate, yo estoy simplificando un montón, de verdad. En Wikipedia podéis tener toda la información mucho más extendida. En la web 2.0 los consumidores nos convertimos en creadores de contenido. Empezamos a abrir hilos de debate, empezamos a empezar a compartir. Tumblr empieza a aparecer, empiezan a aparecer los servicios como MySpace y la gente empieza a abrir. De forma sencilla, una página web donde contarle a la gente cosas, lo que quieran. Aparece Blogger, Google y ya empieza a dar sus primeros pasos y empiezan a aparecer los blogs. ¿Vale? Blog o como en su día se intentó etiquetar en castellano, Bitácora, por el concepto de diario. Eran como diarios donde la gente escribía sus movidas, compartía poesías, hacía dibujos y los posteaba y los compartía. MySpace era una comunidad de músicos en ciernes donde la gente colgaba sus canciones y pues estaban los creadores de música, los creadores de imágenes, los creadores de historias, de contenidos. ¿Vale? YouTube aún no existía ni muchísimo menos y las redes sociales por supuesto que tampoco. Va avanzando, el 2.0 se transforma en 3.0 en lo que se llama el Internet de las Cosas. En un principio una persona se comunicaba con una persona, perdón, en el 1.0 una máquina estática se comunicaba con una persona, en el 2.0 una persona se comunicaba con una persona, en el 3.0 de alguna manera las máquinas se comunican con máquinas. ¿Esto qué es? Pues cuando tu cafetera es súper inteligente, le dice a Amazon que le hace falta cápsulas de forma automática. Ese es el Internet 3.0 que nosotros casi ni vamos a oler. Cuando mi reloj se conecta automáticamente a Internet para descargarse los datos del tiempo, por ejemplo. A nosotros lo que nos interesa sobre todo es todo el conjunto de la 2.0 en el cual personas se comunican con personas, al menos en el tema de hoy y desde el punto de vista psicológico y tal. Es muy posible que hoy lo haga del tirón. Ya verás como no, ya verás como hay algún corte. En el Internet 2.0, en el compartir, en la gran explosión de los creadores de contenido, en ese momento en el que los usuarios empiezan a crear y a compartir, aparece un fenómeno muy interesante y es el fenómeno del gran hermano. No me sé la canción. La cuestión es que mamá quiero ser artista, que era un lema muy de los años 60 y de los años 70, era un concepto en el cual todo el mundo quería ser famoso, quería ser estrella de cine, quería ser futbolista y con la aparición de gran hermano, yo creo que eso será año 98, 99, no me voy mucho más allá, yo creo que 99, de repente vemos que gente de la calle, gente normal, da el salto a la televisión y entonces todos queríamos salir en gran hermano. Todos no, entiéndase, estoy generalizando. La cuestión es que ese anhelo de salir en la tele de repente para una serie de afortunados se convierte en realidad. Van a ir pasando los años, aparece esta web 2.0 como os he dicho y la gente empieza a darse cuenta de que cuando crea contenido se ven recompensados con atención. La gente les escucha, les lee y les hace comentarios, que es al punto al que voy, sobre todo en el día de hoy. Hay un feedback. Yo no estoy gritando por la ventana, no le estoy gritando a una pared, no estoy gritando a la montaña y solamente es el ruido del eco el que me vuelve. De repente hay alguien al otro lado de la línea que me responde. Yo me imagino que esto tiene que ser tan importante como cuando Graham Bell inventa el teléfono, hace una prueba y en el otro lado le responden y se convierte en una revolución. Porque por un momento me doy cuenta de que yo, delante del ordenador, no estoy solo en el universo. Hasta entonces la única interacción social que tenemos era a través del teléfono o a través de tomarnos un café con los colegas, ¿vale? Aparecen los foros, aparecen los chats, aparece Microsoft Messenger y hay interacción. Eso de alguna manera nos va a empezar a aislar, ¿vale? Porque ya no tenemos que hacer una interacción social compleja, valiente, de tú a tú, mirando por teléfono. Si ya se decía que hablar las cosas por teléfono era de cobardes y había que mirarse a la cara, imagínate todo lo que hemos avanzado. La cuestión es que damos un paso más, ¿vale? Por aquel entonces, y os estoy hablando de año 2000, 2000 a 2005, de repente los teléfonos móviles no tienen nada que ver con los teléfonos móviles que hay ahora. Los teléfonos móviles eran efectivamente teléfonos, en los cuales yo mayoritariamente lo que podía hacer era hablar. A los poquitos años, a los dos o tres años aparecen los SMS, valiéndose de una vulnerabilidad de los Nokia, en los cuales los SMS eran simplemente para que las empresas o las operadoras mandaran mensajes a los abonados, alguien consigue utilizar esa red para devolver el mensaje. Y entonces empieza a haber comunicación vía texto, la técnica empieza a evolucionar, se le meten cámaras a los móviles, y aquí me voy a acelerar mucho en el tiempo, y entonces los teléfonos móviles y los ordenadores empiezan a utilizarse como de verdad herramientas para comunicarse. De alguna manera, en un momento dado, en el cual es más sencillo que nunca crear y compartir y obtener feedback, llegamos al día de hoy en el cual las redes sociales, y me he dado un salto de una década, iba casi año a año y acabo de dar un salto a una década, porque es importante explicar lo siguiente. Cuando Facebook aparece, no había interacción, no se podía postear. El primero que consigue postear en una red social, en el cual interconecta gente casi desconocida, era Twitter, y seguro que no era Twitter, ¿vale? Pero Facebook copia ese muro de poquitos caracteres y lo implementa. Y lo que al principio es una conversación, recuerda que el lema de Twitter es únete a la conversación, se convierte en simplemente darle a me gusta. Twitter incorpora el corazoncito, Facebook incorpora el dedito arriba. Y a lo que voy es que hemos llegado a un punto en el cual, y esto es un debate que he tenido con Ceci de Un Corcho en la Cocina, o Elisa de Planeta Mami, los que venimos un poco del mundo del blogueo, del mundo del blogging, de crear, compartir y que son el retorne, estamos viendo muy poquito feedback. Hoy en día nunca ha habido tanta gente en Internet consumiendo, y resulta que tenemos menos interacción que nunca, ¿vale? El tema está en que al final, de alguna manera, hemos pasado del Internet 2.0, en el cual había interacción entre unos u otros, a una nueva web 1.0, en el cual existe una casta, por decirlo de alguna forma, un estrato social, un club de creadores y un club de consumidores. Y difícilmente los que consumen crean contenido, retornan, dan feedback, ¿vale? No voy a llegar a ninguna conclusión, ¿vale? La cuestión es esa, que sí que hay mucho feedback en cuanto a darle me gusta, pero no hay debate, no hay conversación. Y eso lo estamos echando de menos, y no quiero que esto se convierta en una elegía al pasado, ni un discurso de qué buenos tiempos que fueron los que pasaron y cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? La cuestión es que vuelve a cambiar la realidad, nos tenemos que volver a poner al día, y me doy cuenta de que en YouTube, por ejemplo, sí que hay muchos comentarios, pero hay poquita interacción. El comentario es simplemente un comentario a qué me ha parecido. Y cuando deriva en algo más profundo, de repente se censura parte del comentario, parte del contenido, parte del debate. Ese es el tema. Hay gente que lo está haciendo muy bien, iba a la parte esta de por qué los Javis, por qué Paquita Salas, pues porque una nueva generación tiene acceso a la creación del contenido, crear contenido es más fácil que nunca. Mírate a mí, que yo soy un mindundi y estoy teniendo un canal de YouTube con una cámara, con un micro y tal. Y lo que ha pasado, de alguna manera, es que todos queríamos crear contenido en los años 2000 a en los años 2010, finales ya casi, que estamos en 2018, vuelve a separarse los estratos y hay una serie de gente que crea y hay una serie de gente que consume. Y el problema y el peligro es que no está habiendo moderación en los comentarios. El debate se está convirtiendo en ataque y eso no debería ser. Los que vivimos la época de los foros estábamos muy acostumbrados a que cuando entrábamos en un foro aceptábamos unas condiciones en el foro y existía la figura del moderador, en el cual, sí, utilizando esta expresión catalana de si me habas fuera del tiesto, te daban un toque y te podían tirar una semana, por ejemplo, del foro porque no estabas siguiendo las normas del foro. Era muy difícil ser moderador y, como dice Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ese poder se ejercía. Y en algunos sitios que sigue habiendo foros se sigue utilizando. Y desde mi punto de vista se adquieren niveles de debate mucho más ricos en los foros que en Twitter en el cual todo es ofensivo y todo es censurable. ¿De acuerdo? Pero, de nuevo, no me quiero convertir aquí en el abuelo cebolleta que todo lo anterior era mejor. Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar estas herramientas que me parecen fantásticas, tirar para adelante y seguir creando contenido. Y creamos contenido y cada vez mejor. Muchísimas gracias por haberme aguantado. La verdad es que seguramente lo suba del tirón con muy poquita edición porque hoy no sé si es que como la semana pasada se me rompió el ordenador y solamente pude subir el audio, hoy que tengo audio y vídeo estoy mucho más contento. De verdad, por favor, ponedme comentarios, los voy a agradecer un montón. Intento contestarlos todos. De momento, como tengo poquitos seguidores, por cierto, ya tengo más de 100. ¡Buah! Soy una Twitch Star. Intento contestarlos todos y devolver ese feedback que de verdad agradezco un montón. Podéis ver todo este contenido, podéis seguir todo este contenido y mucho más en centrobaeza.es y en modo podcast, que no me olvido que yo vengo del podcast, podéis encontrar mucho más contenido en formato podcast en nacionpodcast.com y nada, sin mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, me despido. Hasta luego, familia. Chao.